Hola a todos, en esta ocasión les traemos este práctico simulador de créditos completamente variable y configurable según sus obligaciones financieras. El archivo está compuesto de dos hojas, un simulador que puede configurarse desde los parámetros y unos flujos de caja donde pueden mirar de una manera más gráfica cómo es el movimiento de efectivo a lo largo de crédito. El simulador contiene el número de periodos, una fecha, un saldo inicial, unos intereses, unos abonos, abonos a capital e intereses divididos, un saldo final y el flujo de caja con el que se construye el gráfico. También tiene los parámetros con los que vamos a simular nuestro crédito, vamos a hacerlo entonces uno con fecha de hoy, vamos a hacerlo a 12 meses, miren que inmediatamente bajamos el archivo, también disminuye los periodos y aumenta el pago. También podemos configurar un valor del préstamo, también podemos configurar el valor del préstamo, vamos a decir que fueron 5 millones de pesos, correcto, una tasa de interés, vamos a ponerlo un poco más baja, 1.3% y puede mirarse el tipo de pago, si es vencido o anticipado, anticipado o vencido y el punto de vista del dueño del dinero o de la persona que quiere, digamos, interpretar. Si es del banco, donde los flujos de caja salen al principio y entran después, o desde el punto de vista de un cliente, donde los flujos de caja entran al principio y empiezan a salir a lo largo del crédito. Ok, es un archivo completamente gratuito, pueden descargarlo y compartirlo con las personas que quieran. Los invitamos a revisar nuestro sitio de descargas y el sitio web www.aprendizdefinanzas para que vean muchos más trucos de Excel, muchas más descargas y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto, bye.